Cuando vinieron a por los titiriteros, guardé silencio. Porque yo no era titiritero. Cuando vinieron a por los tuiteros, guardé silencio. Porque yo no era tuitero. Cuando vinieron a por los raperos, guardé silencio. Porque yo no era rapera. Cuando vinieron a por el dachazo, guardé silencio. Porque yo no era dachazo. Cuando finalmente vinieron a por mí, ya no había nadie para protestar. Gracias por ver el video